¿Qué tal, Aileen? Sí, así es, verdaderamente increíble que nadie se percató de este error y que no terminó todo esto en tragedia. El reporte preliminar en esta investigación indica que al parecer todo sucedió por negligencia de los empleados de Boeing. El documento de 19 páginas publicado el martes por la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte indica que el avión modelo 737 MAX 9 llegó a la fábrica de Boeing en Renton, en el estado de Washington, el pasado mes de agosto para reparaciones por unos roblones dañados. Una fotografía muestra que cuando reinstalaron la compuerta del avión, fallaron en sujetarla correctamente y no le pusieron los cuatro pernos necesarios para asegurarla. Regresaron el avión a sus operaciones normales así, sin esos pernos, volaron unas 150 veces hasta que finalmente ocurrió el aterrorizante incidente del 5 de enero cuando el avión despegó de Portland, Oregon, con más de 170 pasajeros a bordo y la compuerta se despegó del avión a más de 16 mil pies de altura. Por fortuna, ningún pasajero iba sentado al lado de esa compuerta. En un comunicado, Boeing dice lo siguiente. Cualquiera que sea la conclusión final a la que se llegue, Boeing es responsable de lo sucedido. Un hecho como este no debe ocurrir en un avión que sale de nuestra fábrica. Simplemente debemos hacerlo mejor para nuestros clientes y nuestros pasajeros. A raíz de todo esto, la Administración Federal de Aviación informa que estará aumentando aún más su supervisión de la producción y fabricación de Boeing. El martes, el principal dirigente de la FAA se presentó ante el Subcomité de Aviación, de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes para ofrecer detalles sobre el escrutinio al que han sometido a Boeing, agregando que estarán asignando a más personal y más inspectores en todo este proceso. También habló de las fallas e insupervisión en el pasado, después de varios accidentes mortales en el modelo más antiguo, el 737 MAX 8. Vamos a escuchar lo que respondió. Se espera que el reporte final en todo esto tome al menos un año para ser publicado. Ahí conoceremos más detalles. Mientras, como ya hemos informado, los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska están demandando la aerolínea también al fabricante. Con esa información, regreso al estudio.